¡Dámenlas ahí! Ania 97 Vámonos porque si no se nos viene el tiempo encima y bueno El impresionante Omar Rojas Vamos a mandar un saludo a la hermosa Jessy Pancita Bailongueras de Coraza El impresionante Omar Rojas ¡Aniversario! ¡Callegueros del show! ¡Que Zonni! ¡Sonido Vada 97! ¡Presionante! ¡Paia! Esta noche Para mi hermosa copa ¡Falta poza! ¡El saludo especial! ¡Para mi hermosa copa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Presionante! ¡Falta poza! ¡Maldita 97! ¡Discionante! Impresionante, una roja Los que da el amorito A la reina va a ser Que la policía Ay, Roberto Ay, la bota Ay, las estrellas de la faña Impresionante Para mi compañero, Garzón El que se acaba El Chorri El que se acaba en los gimnasios Y sale del tren Impresionante Los pañocitos Que nos acompañan Pedacitos se lo parcan Callequeros de sabor Mi compañero, choque La fe y champana, la 번째 Para que se toma la fe ¡Paña Standards! ¡Eh, ja! Incorrectibles de gano Para los pecios ¡La fe y champana, la fe y champana ¡Pa pa 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 bien ¡Ha, pa 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 credamos! Al duro del sabor, zapadito del monte Impresionante, un marrocazo ¿Quieres una salsita? ¿Y de cuál quieres? Mi hermosa maléfica Impresionante Todos los pepallazos, la noventa poniente Impresionante Impresionante, un marroca Impresionante, un marroca Vamos, nos bailamos sabrosos Bailamos y gozamos Con mi corrección Pachitas, bebé ¿Qué vale mi vida y qué milagro? ¡Ándale! ¿El de cuarenta y seis? ¡Está dispuesta! ¡Presión! Para malditos perezosos El famoso Muga ¡Andrea Chachapita, la vida! ¡Presionante, un marrocaz! ¡Ándale! ¡Presionante, señores! ¡Presionante! ¡Pero siempre! ¡Presionante! ¡Presionante! ¡Noventa y siete! ¡Volvorla, la verde! ¡El famoso Pachar! Y las chicas que se pintan de colores, dirán nada más, impresionante, Fania, Florecita Chiquis, Gaby en el brazo, y ya son las tóxicas de la Fania. El impresionante, sonido Fania 97.